Música Vamos a preparar una salsa bechamel sin lactosa y necesitaremos 50 gramos de margarina o mantequilla sin lactosa, 50 gramos de harina y luego sobre unos 600 mililitros de leche, pero esto es muy relativo, puesto que depende lo líquida que nos guste la bechamel y la harina lo que absorba de líquido. Necesitaremos nuez moscada, necesitaremos también pimienta blanca y necesitaremos un poquito de sal. Vamos a empezar poniendo un cazo en el fuego y la margarina a derretir. Hemos derretido la mantequilla a fuego medio, que no esté muy alto para que no se nos queme y ahora le voy a añadir la harina. Y la vamos a dorar un poquito. Ahora le voy a ir añadiendo a poquitos la leche y removiendo. Si le añadimos la leche a poquitos es más fácil controlar que no se nos hagan muchos grumos y que luego nos quede una bechamel bien lisa. Bajo un poco el fuego para que se me vaya a finir un poquito, pero que no se me expresen a espeso. La pimienta blanca. Y ahora la nuez moscada, que es lo que le da el toque especial a la salsa de chamel. Para los inapetentes, la nuez moscada abre el apetito. Pues si no lo sabíais. Y los que tenéis un gran apetito como yo, obviar la nuez moscada. Espero que os haya gustado esta receta. Si es así, pues ya lo sabéis. Compartís y halláis la manita para arriba. Es una salsa muy fácil de hacer. Y nos vemos en el próximo vídeo. Buen apetit.